MÚSICA Jamás pensé que la música sería mi destino. Cuando hice la primera película, era 1961. Dije, en 1970, dejaré el cine. Le daría color a esas canciones, convirtiéndolas en otra cosa. Y Leone dijo, quiero esa flauta de pan en toda la película. Morricone respondió, no puedes poner una flauta de pan en todo. Era muy novedoso en su tiempo y aún lo es. Le da un toque diferente a la imagen. Escucha su música y sabes que es ennio. No puede ser otro. No es solo popular, es un himno. Siempre salimos con ello y nos vamos con ello. Emociones muy, muy, muy profundas. Música que hemos seguido escuchando toda nuestra vida. Sin esa música. Al principio pensaba que la música de cine era una humillación. Me vengué escribiendo. Quería vencer ese sentimiento de culpa. Estoy hecho de todo lo que era música. La música que estudié. Yo no voy a ser que una gente era a la música. Lo que era mas nunca era una humillación. No voy a ser tun libre. No voy a ser de nosotros. No voy a serbuto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.